Así es, así es, así es. Muchas gracias, don Eduardo. Televidente Diable, ¿Cómo Habla? Televisión Digital. Imágenes exclusivas que presentamos en estos momentos de parte de nuestro compañero Eduardo Menjivar. Y es que en un fuerte operativo, ejecutado exactamente en la montaña del Merendón, ha capturado a dos cabecillas de esta estructura criminal MS. Uno de ellos, según lo que nos ha manifestado la autoridad, alias El Terco, y el otro, alias Bekele, se les ha capturado con armas, marihuana, crack. Ellos, pues al parecer, se encontraban refugiados en una montaña en el sector del Merendón. Estamos presentando en este momento imágenes cuando son trasladados ya a la Dirección Policial de Investigación Criminal. Vamos a esperar por acá que nos puedan brindar información de este importante capturón, un duro golpe que le dan a esta estructura. Así es, así es. Estamos tratando que la Policía Nacional siempre realice su trabajo, llévelo para la área donde corresponde, tratando de hacer el trabajo donde la Policía Nacional, a través de diferentes meses de vigilancia, ha dado captura a esta estructura criminal, en la cual, pues, estos dos capturados son parte de la estructura que en algún momento se desarticuló en el sector del Merendón, que fue el año pasado. Bueno, muchas gracias. Esto es parte de la información que nosotros estamos brindando, pero ya en próximas emisiones estaremos ampliando información de estos dos cabecillas de estructura criminal MS que han sido capturados en la montaña del Merendón, aquí en la ciudad de San Pedro Sura. Con el Toro Mengíbar, volvemos a Estudios.